El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo por la calidad de piedra y los exvotos. Jesús les dijo, Esto que contemplan llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron, Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso estará para suceder? Él contestó, Cuidado con que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre diciendo, Yo soy, o bien, el momento está cerca. No vayan tras ellos. Cuando oigan noticias de guerras y de revoluciones, no tengan pánico, porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá enseguida. Luego les dijo, Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países epidemias y hambre. Habrá también espantos y grandes signos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos, hermanos, el segundo lamento de Jesús sobre su ciudad, Jerusalén, anunciando su ruina. Pero Lucas lo cuenta mezclando planos con otro acontecimiento más lejano al final de los tiempos. Es difícil deslindar los dos. La perspectiva futura la anuncia Jesús con un lenguaje apocalíptico y misterioso. Guerras, revoluciones, terremotos, epidemias, grandes signos en el cielo. Pero el final no vendrá enseguida. Y no hay que hacer caso de los que ya vayan diciendo, Yo soy, o está llegando el momento. La ruina de Jerusalén ya sucedió en el año 70, cuando las tropas romanas aplastaron una revuelta de los judíos destruyendo Jerusalén y su templo. No quedó piedra sobre piedra. Nos hace humildes el ver que caducas, que caducas son las instituciones humanas en las que tendemos a depositar nuestra confianza. Los judíos estaban orgullosos y con razón de la belleza de su ciudad y de su templo, el construido por el rey Herodes. Pero está próximo su fin. El otro plano, el final de los tiempos, está por llegar. No es inminente, pero sí es serio. El mirar hacia ese futuro no significa aguarnos la fiesta en esta vida, sino hacernos sabios, porque la vida hay que vivirla en plenitud, sí, pero responsablemente, siguiendo el camino que nos ha señalado Dios y que es el que conduce a la plenitud. Lo que nos advierte Jesús es que no seamos crédulos cuando empiecen los anuncios del presunto final. Al cabo de dos mil años, ¿cuántas veces ha sucedido lo que Él anticipó de personas que se presentan como mesiánicas o salvadoras, o que asustan con la inminente llegada del fin del mundo? Cuidado con que nadie los engañe. El final no vendrá enseguida. Esta semana y durante el Adviento escucharemos repetidamente la invitación a mantenernos vigilantes, que es la verdadera sabiduría. Cada día es volver a empezar la historia. Cada día es tiempo de salvación. Si estamos atentos a la cercanía y a la venida de Dios a nuestra vida. Un bendecido martes para todos. Un bendecido martes para todos.